Esa es la hija de Doña José, la dueña del gimnasio, y lleva la soledad como una herida de guerra, con un detalle actual, maruja, que es casada, niña. Hoy es un día muy especial. Hoy es un día muy especial, Daniela, que cumples años de casada, así que no desperdicies el día pensando. ¿Estás muy especial, mamá, por lo que es tu vida? No, a las seis de la mañana no, mija. Me parece un derroche de mal gusto. Pero si no te acuerdas, te lo refresco. Tu vida fluye, Daniela, y muy pocas vidas fluyen. Tu vida es una victoria, y tu matrimonio un derroche de sensatez. Así que hoy se celebra, hoy es champán, hoy no se piensa. Me asombras, mamá. Siempre tan hábil para la felicidad. Lamento que haya muchos que adquieran el mal hábito de ser infelices. Odio ese club. ¡Gracias! 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 No ha llegado Y todavía no hay desayuno hecho Bueno, pero yo... No, no te preocupes, yo lo hago Hay muchas cosas que hacer Tú encárgate de limpiar la casa Ay, no se preocupe La fiesta le va a quedar bien bonita, ¿oyó? Bonita, y si le pisa en la cocina ¿El señor ya se despertó? Sí, el señor Aquiles ya se despertó Y tiene hambre Ah, o sea que estás de mal humor Y ni siquiera eres capaz de decir Feliz aniversario, querida esposita Como te levantaste el día de hoy O... ¿Me quieres todavía? ¿Cómo que si me quieres todavía? Claro que tú me quieres Es más, tú siempre me vas a querer Siempre Así No, 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 no No, no, no No, no, no Sit down Put down Si Nena, por favor, despiéndase. Chica, nos vea tan floja. Nena, mire. Mamá, por favor, vení a la parte de los autógrafos. Ay, el sueño otra vez. Sí, otra vez. Bueno, ya, mira que ya es tarde. ¡Para ver que ya llevas! Ya, despiérdate, pues. Y mi abuela está arreglando el mundo a su imagen y semejanza. Despiérdate, floja. ¡Oh, yeah! ¡Como! No! 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 No me quedan muchas horas, tío. Ten paciencia. Paciencia. Esa ha sido mi comida todos estos años. Aló. Hola, Valeria. ¿Cómo estás? No, mi mamá te volvió a ganar. Esta está ya en el gimnasio. Hermanita, acuérdate de la cita con la astróloga. Valeria, por favor, ¿y tú crees que yo hoy tengo tiempo de ir astróloga? Tiempo y urgencia, mi amor. Primero, porque ese es mi regalo. Segundo, porque que vayas el mismo día del aniversario de tu boda es importantísimo. Y tercero, porque es dificilísimo encontrar cita con ella. Así que te espero allá. Valeria. Valeria. ¿Aló? ¿Aló? Dios mío, el día de hoy está pasando muy bien, ¿verdad? Bueno. Ay, se quema. Vengan a comer. Claro. Sí. Pero bueno, apúrense que se enfrían las panquecas. Dios mío, ¿qué forma de hacer caso es esta? Yo estoy apurada. ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Ay, no es una maravilla el silencio que hay en la casa. Tengo media hora llamándolos y diciéndoles que el desayuno está servido. ¿Qué piensas hacer cuando salgas? Va a buscar a esa mujer. Es que no puedes quitarte esa idea de la cabeza. Piensa bien. Piensa bien lo que vas a hacer. Lo estaba pensando durante muchos años. Ten cuidado. Pide tus pasos. Cualquier torpeza te puede hacer volver a la cárcel. Luisa, si viene lo de la agencia de festejo, les abres la puerta, por favor. Yo tengo que ir a comprar las flores. Ah, y le planchas la camisa, señor, que no se te olvide. Chao, mami. Chao, mi amor. Chao, poquito. Chao, mi vida. Chao. Hola, abuela. Ay, nena, la palabra abuela me produce gastritis. Elimínala de tu vocabulario. Mira, mira, mira. Recuerda que tenés mi jardín para más de noche. Hola, mamá. Hola, mija. Mi queridísima suegra, menos mal que vino. Porque así me ayuda a convencer a su hija. Porque ella todavía no entiende por qué decidí hacer la fiesta aquí y no en el restaurante. Sí, ya sé, Aquiles, porque cerrar el restaurante una noche para una fiesta familiar no es rentable, ¿verdad? Millán, quiero una reunión contigo y el contador mañana mismo. Quiero revisar los balances del restaurante. No falta mamá, doña José, claro. Ay, Aquiles, ¿cómo se ve que tú no sabes todo lo que hay que hacer en una casa cuando hay una fiesta? Daniela, un matrimonio se construye en una casa y se celebra en una casa. Tranquilo, Millán. Daniela va a hacer que la casa brille. La verdad que parece que el hijo tuyo fuera Aquiles y no yo. Es que a veces tienen la mala costumbre de no parecerte a mí. Eso es verdad. Fíjate que eso es verdad. ¿Aló? Barreto. Hermano querido. Yo creí que nunca me iba a llamar. ¿Qué pasó? ¿No puedes hablar ahorita? Estás con tu mujer, ¿no? Sí, bueno, en eso estamos. ¿Tú ya llegaste a la oficina? No me vayas a dejar embarcada. No, 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 ¿cómo? No, Barreto, tú sabes que yo soy un hombre de palabras, chico. Sí, estás con tu mujer. Sí, estás con ella. ¿La estás pasando mal? ¿Estás sufriendo? Sí, 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 cómo no, cómo no. No, en 15 minutos estoy allí. Bien, 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 chau. ¿En qué estábamos, mi amor? Ay, Aquiles. No sé, pero ese Barreto no me gusta nada. ¿Tú quieres que te diga una cosa, mi esposita querida? A mí tampoco. La verdad que tampoco. Este, bueno, esta noche vamos a celebrar en grande, mamá. Así que, chau, ¿eh? Chau, mi vida, te quiero. No es fácil volver a la calle. Ya lo sé, Sorba. Te voy a extrañar mucho, Sorba. No. No. Me vas a recordar que es otra cosa. ¿De qué? Nada de lo que hay aquí adentro se extraña. Ahora, el infierno nunca se extraña. Y te repito, ten cuidado con lo que vas a hacer. Acuérdate que tú miras el trozo por esa mujer. Acuérdate. Y que Dios te lo diga. ¿Cómo estoy? Bellísimo. Los labios. La pintura. Cero, Karen. Te estás burlando. Con toda mi alma. Gracias. Eres la mejor amiga. Estás viendo cómo está. Estás muriéndote de los nervios, Virginia. Una reacción muy humana, ¿no? Sí, pero si te fueras a conseguir con el último de los Kennedy o con Luis Miguel o con el hijo de Julio Iglesias. Pero por favor, Virginia, te vas a conseguir con un hombre que conociste en la cárcel, chica. Haciéndole, ¿qué? Una entrevista para tu trabajo de doctorado sobre criminales. ¿Qué tal? ¿Y? ¿Y? Que pareces una adolescente enamorada. Tamara, por favor. Yo no estoy enamorada de Sebastián. Él es solo un amigo. Aunque es una estupidez que te estés creando falsas expectativas con ese hombre, Virginia. Como que tú eres una mujer demasiado inteligente, bellísima, independiente. Toda una profesional de la república. Para venir desde Caracas hasta este calorón. Como una adolescente nerviosa buscando a ese hombre que tiene tanto pasado. ¿Qué pasó de esto? La urina. La urina. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, pero eso no puede ser porque ese hombre del que me hablas es uno que es imposible que vuelva a aparecer en mi vida. ¿Por qué estás tan segura? Sebastián León murió hace muchos años atrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y esto? La verdad es que Dios es un abusador. ¿Por qué? Porque se le pasó la mano contigo. ¡Mírate! Tú tienes más atractivo turístico que cualquier parque nacional. La verdad es que tú eres un atraco, ¿sí? Y un peligro para la buena circulación del tráfico. Por eso es que yo digo que Dios a veces se la echa pero contigo se le pasó la mano. A ver... Ajá. Dime algo, ¿cómo sabes que fue Dios y no el diablo? Porque yo reconozco al paraíso cuando lo veo. Ajá. Estás apurado, ¿no? Bueno, más o menos. Es que hoy tengo uno de esos días. Sí, claro. Me imagino. Tienes que comprar el whisky para tu aniversario, ¿no? Oh, no, perdón. Es que tienes que llevar a tu esposa para la peluquería. Chico, ¿pero por qué no le dices que tú tienes a Barreto que hace unos tintes que son una maravilla? Sí, Amara, mi amor. Por favor, no me hables así, ¿eh? Es que me da rabia. Yo tenía muchas ganas de verte. Y yo también. Tú me encantas. Y también. ¿Almorzamos juntos? O es que no tienes tiempo. Si almorzamos siempre. Siempre. Y para que tú veas lo importante que eres para mí. Después de almorzar te voy a llevar a un sitio muy especial. Voy a compartir contigo mi gran secreto. No. Anda, Dani, dime, ¿qué fue lo que te dijo la astróloga? Ya te lo dije, Belén. Ay, pero chica, pareciera que te estuvieran persiguiendo. Dime, pues, ¿qué fue lo que te dijo? ¿Qué es lo que te puso así? Eso, chica, de verdad, en serio. Ay, sí, claro. Tú estás así porque tienes que ir a buscar los pasapalos, ¿verdad? ¡Y las flores! ¡Ah! Ay, este gatito tan bonito Ay, tan solito ¿Qué te pasa? Ese es tu regalo de cumpleaños ¿Y tú cómo sabes que hoy es mi cumpleaños? Si tú ni siquiera me conoces No, 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 sí, sí, yo te conozco, te conozco desde hace tiempo ¿Ah, sí? No me digas Tú sabes que todos los viernes después de clase A ti te gusta, te encanta subir aquí al campanario para Para mirar el viento El viento no se ve ¿No? Ah, como tú cierras los ojos, yo pensé que era para eso Para verlo Mira, y... ¿Tú estás enamorada? ¿Cómo dices? No, bueno, porque si tú estás enamorada de alguien, este... ¿Qué se le hace, no? Mala suerte para mí Pero si no, te fregás Porque voy a aprenderme todas las palabras, todas las maneras Todas las formas De enamorarte ¿Sabes por qué? Porque no voy a renunciar A la mirada más tierna de este mundo Porque sí, sí puedo Mira, yo quiero vivir siempre ahí En esa mirada Ay, bueno Ya Lo dije Bueno, yo sabía que lo ibas a decir No, pero... Mucho gusto Me llamo Sebastián Daniela, Daniela Lo dije Lo dije Lo dije ¿Verdad? Lo dije Lo dije Lo dije ¿Qué pasó? Que Sebastián ya no está Se fue Aquí hay otro amor, ¿sabes? Probablemente es el amor más importante de tu vida Es un hombre que tú no has olvidado Es más, si ese hombre apareciera de nuevo Tu vida cambiaría por cumplir ¿Tú sabes que esta semana está pasando un cometa por aquí? Sí, ese es tuyo ¿Mio? Ey, yo te lo traje Tú serás loquito Tú serás ronquita Ay, gajo Ay, Sebastián Tengo miedo ¿Pero de qué? De todo esto que me está pasando contigo Ay, es que todo esto es una locura Mi familia me va a matar Es que tú no estabas en lo que andé de mi vida Mira Nunca más lo improvisar Yo tengo así como... Como un presentimiento ¿Presentimiento? De que algo va a pasar ¿Quién te lo dijo? ¿Y qué? Que esta es la noche Ay, chico Tú no me estás haciendo caso ¿Qué importa? Tengo toda la vida para hacerte caso ¿Qué pasa? Tengo que estar en mi primera vez Tú no te das cuenta que yo también estoy temblando Tú, nadie más que tú Entro en mi corazón De una manera que no puedo comprender Tú, nadie más que tú Besó mi alma Sí Y fue tan especial Que no puedo olvidar Ay ¿Qué hago yo pensando en ti, Sebastián? Si ya tú no existes Yo no quiero pensar en ti Tú fuiste demasiado dolor en mi vida Yo solo te debería recordar con odio Porque en eso te convertiste, Sebastián En odio Este es mi santuario Aquí es donde un hombre es enteramente feliz Aquí es donde me he tomado las mejores cervezas de mi vida He pasado mis mayores calenteras Y hasta he botado mis pequeñas lagrimitas Porque mira Un jonrón En el momento justo Me sacan las lagrimitas a cualquier hombre Pero de purita alegría, mi amor ¿Sí, no? Sí Claro Supongo Supongo Ay, aquí les me llené todos los pies y zapatos de tierra Mi amor ¿Tú sabes por qué te traje aquí a este sitio tan importante para mí? Porque te voy a revelar el gran proyecto de mi vida ¿El gran proyecto de tu vida? ¿Entonces? Dime pues ¿Cuál es? Dime Mi reina Queridísimo Me voy a comprar un equipo de béisbol Completico Con sus pitcher Con sus pelotas Con sus lockers Eso sí, sobre todo Con todos sus fans Porque yo, mi amor Voy a revolucionar el béisbol en este país ¿Ves? Tráyese Acuérdate de mí, mi cielo Acuérdate de este día Porque te lo estoy jurando, ¿eh? Encima de esta locita Donde Luistia pichó maravillas Donde Urbano Lugo se cubrió de gloria Yo, el catcher insigne de la promoción del 74 del Liceo Caracas Voy a ser el dueño del mejor equipo de béisbol de todo el Caribe Ajá ¿Tú ves esas gradas? Vacías, por supuesto Pero yo Las voy a reventar así Todita, todita, todita De gente Se van a salir así Por todo el estadio ¿Qué? Mi celito ¿Qué? Vea para allá arriba Para ese celito bello que está allá arriba ¿Tú ves ese cielo maravilloso? Bueno, yo lo voy a poner muchísimo más grande Porque cuando mi equipo gane Se van a enterar hasta en Trinidad ¿Tú ves ese palco presidencial que está allá? Ajá Bueno, usted, mi reina Va a tener uno solito para usted solita para que vea los mejores partidos de su vida Mira, muy, muy bello todo, de verdad que me internece muchísimo Aquiles, pero ¿sabes qué? ¿Qué? Ay, chico, que yo me estoy haciendo pipí ¡Pipí! Va a tener el silencio de hacer pipí donde el chico Navarillo siempre hizo pipí Entonces, ¿se lleva esa señora? ¿Estás segura que este es el más reciente? Esa es la Biblia del béisbol, señora No, mi amor La Biblia del béisbol es mi marido Pero bueno, este está bonito ¿Cómo lo puedes mover el regalo? Con gusto, con mis brazos Bueno, te deje la llamada en cuanto sea posible ¿Aquiles? Eh, bueno, no, 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 nada O sí, eh Es que se me ocurrió llamarte otra vez para... Desearte... De nuevo feliz aniversario Ay, es que... Me puse a pensar y... Todo una vida, ¿no? Arranja, arranja Enówiño Fuya 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde se va a Caracas? Venga, 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 aquí eres fuerte, señorita. Res hiper広rojo, Caracas. ¿Dónde? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo el mecánico? ¿Qué esperas? Que ya vienes. Bueno, me imagino que ahora no te pondrás a buscar al fulano Sebastián por todo el pueblo, ¿no? ¿Tú sabes lo que de verdad sí lamento muchísimo? ¿Qué? No haberte dejado en Caracas como tú tanto querías. Te molesta que te descubra, ¿no? Te molesta sentir. Mira, te molesta sentirte enamorada, mi hija. Negocio. ¿Qué tipo de negocio? Un casino. ¿Quieres un cafecito? No, no, gracias, no. Gracias, Moisés. Mira ahí, doña José, ¿estás de acuerdo con eso? Bueno, tú sabes que ese es el único punto de él de mi queridísima suegra. El juego. Sí, el único. Y entonces, ¿tú quieres arruinarla? No, 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 de ninguna manera. Sino como cualquier venezolano que se respete, quiero hacerme millonario. Y quiero que tú participes de esa sensatísima idea. Porque tú tienes el capital. Sí, sí, pero no sé, aquí le eso tampoco es así como así. No creas todavía. Mira, es más, chicos, ¿por qué no seguimos conversando eso en mi casa esta noche? Fíjate que Daniel y yo estamos de aniversario de boda y lo vamos a celebrar con una fiestecita ahí privada, con la familia, los amigos más cercanos. Y sería perfecto que tú y tu mujer asistieran a nuestra fiesta y celebraran con nosotros. Señor Molina, vine a buscar los pasapalos. Sí, ya la entiende. Ok, gracias. Ay, perdón. Aló, aquí les hola. Te estaba llamando toda la mañana, pero... Qué raro, mi amor, porque yo lo tenía prendido, sí, estaba encendido. Bueno, mira, mi cielito, te tengo una sorpresota. ¿A qué no sabes quiénes van esta noche a la reunión? Tobías Rangel y su mujer. ¿Qué? Tobías y la insufrible de Fabiola. Aquiles, pero bueno, chicos, ¿qué te ocurre este loco? ¿Cómo vas a invitar a Tobías a que me cae mi mamá? Sí, eso mismito le dije yo, que te iba a encantar verlo. Segurito que es para cuadrar un negocio, ¿no? Sí, sí, también eso se los dije. Que te ibas a botar con tremenda cena. Aquiles, estoy hablando en serio. Mira, pero no trago a su mujer. Es que ella te supervisa todo. Te supervisa la pintura de labios, el vestido de la casa, todo. ¿Cómo se ve que tú y yo somos marido y mujer? Eso también se lo dije. Que si no iba Fabiola, no había aniversario de boda. Esto no está pasando. ¿Cómo está pasando? ¿Abuela? Ay, abuela no. Nena, abuela no. Doña José, las abuelas huelen al canfor. ¿Cómo? ¿Cómo haces tú para no envejecer? Es que yo nunca voy a envejecer. Mira, ni cuando me muera voy a envejecer. ¿Tú sabes en qué consiste la vejez? En perder la curiosidad. Por eso acuérdate de lo que siempre te digo. Que la muerte te sorprenda viviendo. Así es. Tú. ¿Tú fuiste feliz con mi abuelo? ¿Y quién no iba a ser feliz con don Román? ¿Y ese señor que está ahí con usted? ¿Y mi papá? ¿Tú? Nadie. Ese señor era nadie, nena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, que me gustó. Permiso, está bien. Bien, pues. ¿Qué te parece la muchacha? No está mal. ¿No está mal? A estas muchachas las escogimos de un casting de 50 modelos. La próxima vez hace un casting de 100 muchachas. ¿Entiendes, Alfredo? ¿Y el duque? Es bien. Todo listo, mi capitán. Me faltan dos firmitas suyas aquí, pagarle el celular y soy hombre libre. ¿Y entonces, señor Luján, no le gustan ninguna de las modelos para comenzar la campaña? No. Ya te dije que la quiero distinta, Luján. La quiero inolvidable. Pero es que no tenemos mucho tiempo. Hasta que no consiga lo que estoy buscando, no arranco la campaña. Es que usted está como yo con la mujer de mi vida, capitán. Todas son bellas, preciosas. Pero la que es, la propia, esa no ha llegado todavía. Ojalá las dos vivan en este planeta. Sí, señor. Ah, ¿pronóstico del tiempo para hoy? Lluvia, en la noche. 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 ¿Van saliendo, van saliendo? Ajá. ¿La cuenta para quién? ¿Para quién? Para el señor. Mire, amigo, de verdad, espere a lo que él va a llegar, ¿ok? Espérenme. Rubio, vengo con hambre. Sírme un especial ahí y dos frías. Una para mí y otra para la artista. Mire, mi amigo, con calma. Con calma porque tú siempre andas apurado, ¿ok? Va a llover, señores. Va a llover. Mucha agua acercándose por petares, así que háganme caso. Ah, pues vale, en serio. Este tipo nunca me cree y lo peor es que siempre pasa. Mira, yo presiento la lluvia, los terremotos y las mujeres difíciles. 500 bolos a que llueve esta noche. Es más, como de 8 a 9, más o menos. No me gusta apostar. ¿No te gusta apostar? A mí tampoco. Pero los miércoles siempre me juego mis numeritos. Porque los miércoles funciona, ¿viste? Bueno, mijo, ¿qué pasó con la porción, vale? Mire, y tú no eres de aquí, ¿verdad? Te mató, eres recién llegado. ¿Qué pasó? ¿Estás buscando chamba? Malo, compadre, porque esta ciudad la declaran full dentro de cinco días. Se acabó, todo lleno. No hay trabajo ni arepa. Y mire, todo el mundo para el monte otra vez. Empezando por este. Pero bueno, Duque, entonces, abroca la gente, man. Gracias, papá. Mire, ¿qué eres tú? Carpintero, plomero, bachillero, policía, malandro. Expresidiario. Ah, estabas en el pote, ¿no? ¿Qué fue lo que hiciste? La verdad es que no fue un día bueno. Yo estaba en un restaurante así como este, igualito. Y bueno, un tipo empezó a molestarme. Y seguía amonestándome. Perdí el control, totalmente. Entonces lo maté. Rubio, dígalo. Ya regreso. Y ayayayaya. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Can't wait, Peter! ¡Can't wait, Peter! ¿Pasó algo? Puede ser, a lo mejor. ¿Cómo te llamas tú? ¿Yo? Me dicen la nena. ¿La nena? Mi amor. ¿Te combina? ¡Sí! ¿Y con qué? Con... Yo soy José. ¿Y le doy las gracias por el piropo? ¿O es que usted pretende que yo le dé mi número de teléfono? ¿Y si yo te pido tu número telefónico, me lo das? Por supuesto que no. Me parece muy lógico. Y... Dime una cosa. ¿Tú qué haces? ¿Esta es una entrevista de personalidad? No. Una entrevista de trabajo. Ella es mi asistente. ¿De trabajo? Quiero que hagas un casting. ¿Un casting? ¿Cuándo? Mañana. Ah, pero hay un detalle importante. ¿Qué será? Trata... Que ya que mañana... seas igual de bella. Oh, gata... ¡Ah! Ya, 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 ya! Ya, 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 ya,... ¡Vamos! 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 Tranquila, no va a pasar nada. Todo va a salir bien. ¿Tienes hambre? Ok, ya vengo. Voy a buscar algo de comer. Sebastián. Tronquita. Toma. Si en 5 minutos no estoy aquí, rompelo. Si en 4 meses no estoy viviendo a tu lado, rópalo. Y si entré en calle, no soy el padre de tus hijos, entonces ódialo. No. 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 ¡Gracias! Daniela ¿Qué haces tú llorando con ese disparate de reloj que debiste haber botado hace años? Tú no tienes por qué invocar la memoria de Sebastián León en esta casa En los criminales no se piensa, Daniela ¿O es que acaso a ti se te olvidó que ese hombre nos desgració la vida? ¡Gracias a Dios que ese hombre está muerto! Esta noche Esta misma noche tú te le aparecen en su propia casa aquí en Las Flores